Televisión en movimiento Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo horario de médico de cabecera a las 9 de la mañana por el mismo canal 071 de Easy o también nos puedes ver a través de www.mbmtelevisión.com. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y es un gusto para mí estar con ustedes con este tema tan interesante y tan importante para todas aquellas mamitas en periodo de lactancia. Así que apunten por favor los teléfonos del estudio para que puedan entrar en contacto con nosotros y hacer alguna pregunta a nuestras invitadas. Es el 205-6300 o también nos puedes enviar mensajes de texto al 951-237-1003. Y los invito a que interactúen con nosotros en redes sociales. Estamos en Facebook en MVM Televisión Oaxaca y también en nuestra pediatra doctora Jessica Ortiz Moreno. Puedes enviarnos si quieres un mensaje por Twitter en arroba MVM Televisión o arroba DRA Jessica Ortiz. Y vamos a empezar el día de hoy la consulta del día. Les voy a presentar a nuestras invitadas de hoy. Están con nosotros Melisa Gómez y Mariana Álvarez. Ellas son consejeras certificadas en lactancia y pertenecen a una asociación civil que se llama Casa de Lactancia y Crianza. Pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Es un gusto realmente que estén aquí con nosotros, sobre todo hablando de temas tan peleados y tan en lucha que tenemos contra las fórmulas infantiles y contra todos los mitos y creencias que puedan estar alrededor de la lactancia materna. Entonces, pues, espero que le podamos sacar mucho provecho. Y antes de empezar, quería ver si nos podían contar un poquito de este proyecto que tiene. Bueno, proyecto que ya está más que establecido, de la Casa de Lactancia. Bueno, la Casa de Lactancia la fundamos como tal el año pasado, en el mes de mayo. La inauguramos en agosto, en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que celebramos cada año desde hace ya varios años. Pero, digamos, el trabajo apoyando a las mamás tiene ya desde el 2010. Entonces, bueno, en este espacio lo que pretendemos es juntar como ya todas las iniciativas que de por sí teníamos, que son básicamente consultas a mamás, apoyo en reuniones, en círculos, talleres, ya abordando temas más profundamente. También hacemos consultas a domicilio a las mujeres que están en el posparto y no se pueden desplazar y hay que resolver cosas inmediatamente antes de que se complique todo. Y, bueno, también hacemos talleres especiales con gente que hace cosas afines a nosotros y que también le dan sentido a lo que estamos proponiendo. Y básicamente eso, ¿verdad? Muy bien, pues el tema de hoy va a ser de este té respetuoso y sin lágrimas. Es el momento de ya ir retirando la lactancia que a veces no es tanto por gusto, a veces ya es una decisión tomada que habían planeado desde el inicio, a veces de la lactancia, porque es muy difícil realmente que se dé de una forma paulatina, de una forma tranquila, que no se estrese ni mamá ni bebé. Entonces, antes de empezar, nos pueden decir cuánto es lo recomendado que se debe de dar la lactancia. Pues la Organización Mundial de la Salud, que es como el organismo máximo, en donde se concentra como toda la evidencia y de donde salen las recomendaciones, pues estipula o recomienda que dure por lo menos dos años la lactancia, que sea mínimo dos años y no hay un punto límite, ¿no? O sea, puede durar hasta que la mamá y el bebé lo deseen. Así es. Esa es la recomendación oficial. Muy bien. Y en casos de que hay muchos problemas, sobre todo cuando las mamitas entran a trabajar o que empiezan ya los mitos de, pero es que ya lo que tienes es pura agua y que ya tu leche no la alimenta. No sé en qué momento, a los cuantos meses, la leche materna se vuelve agua, pero aparentemente eso es una creencia que ha venido desde hace mucho tiempo, que ya no les nutre la leche. Entonces, ¿qué pasa con aquellas lactancias prolongadas? ¿Ya qué papel juega la lactancia realmente después de tanto tiempo, después a lo mejor de tres años? Bueno, durante el segundo año el aporte nutritivo es fuerte todavía, ¿no? Digamos, pueden recibir durante el segundo año más del 30% de la energía que requiere el bebé, ¿no? Más del 30% de las proteínas, todavía más del 40% de vitamina A, noventa y tantos por ciento, 95% de vitamina C, o sea, no es menor, ¿no? Y pues sí, no es lógico tampoco pensar que a partir de las 12 en punto empieza a bajar la calidad estrepitosamente de la leche materna, porque si fuera así, pues el destete sería antes, ¿no? Sería como bastante más fijo, como en otras especies de otros mamíferos, ¿no? Que no hay aspectos culturales que puedan condicionarlo, ¿no? O sea, los mamíferos, según la especie, pues destetan en cierto punto, ¿no? Y ya, y este, no hay más, ¿no? Y en nosotros, pues sí, eso es muy importante, y las creencias y los mitos y son determinantes, ¿no? Como la actitud también del entorno, ¿no? Bueno, ¿cuáles son, perdón, cuáles son las principales causas, ya sea de creencias o mitos para destetar a un bebé? Ya sea en su tiempo, que ya esté correcto, o que sea antes de, incluso hasta antes de los seis meses, desgraciadamente. Bueno, pues muchos tienen que ver como con este mito que tú mencionas, en el que se, como, se piensa que la leche no es suficiente o que no, que se transforma en algo que no sirve, ¿no? Para nada. Y bueno, en realidad, como lo que hay de fondo en eso, pues es como muchos tabús y mucha desinformación sobre esta vinculación que se hace entre una madre y un hijo. Que eso también tiene que ver como con la pregunta que hiciste hace rato, ¿no? ¿Qué papel ya desempeña la lactancia prolongada? Básicamente, una lactancia que va más allá de los dos años ya cubre o permite que el bebé desarrolle especialmente partes de su psique y de su personalidad, ¿no? Esa es como la función que acompaña más bien en ese punto, ¿no? Porque ya hablando como en nutrición, ¿no? Ya puede tener lo que necesita de otros alimentos, ¿no? Para nutrirse, pero para completar su desarrollo neurológico y su desarrollo psicológico, la leche, bueno, la lactancia lo soporta, ¿no? Claro. Y este, entonces, pero creo que a ese nivel hay mucha, como, como muchos, muchos miedos, ¿no? Otro de los miedos que existen o por lo que se recomienda el destete o esa separación entre mamá y bebé es porque, pues, el vínculo es tan fuerte que impide a la mamá, pues, no sé, como hacer otras cosas, ¿no? Como entrar en la vida rápida del trabajo, de la productividad, del consumo, ¿no? Y este... La dentición. Sí. Ah, otro mito. O sea, que la dentición, cuando una mamá se embaraza, cuando vas a volver al trabajo, ¿no? Son como razones importantes para destetar a un bebé. ¿Y qué recomendaciones generales podrían darnos para iniciar este destete? Depende de la edad, ¿no? O sea, si después del año, este, puedes empezar a usar como las distracciones y los sustitutos más fuertemente, ¿no? Este, nutritivos y adecuados para tu hijo, pero eso es como un primer paso, ¿no? Empezar a quitar una toma, que sea siempre la misma y que sea... Ya que sientes que está estable el cambio, puedes empezar con otra toma. Hay gente que piensa que primero hay que eliminar las tomas nocturnas o la... Y esas son como las últimas que se deben... Las más difíciles. Las más difíciles y las últimas que hay que quitar. Este, también puedes cambiar de alguna rutina y proponer que el bebé tenga otras actividades, ¿no? Te digo, a partir de un año, ¿no? Como ella ya no es un bebecito, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial para regresar con este tema de destete respetuoso y sin lágrimas. Regresamos a Médico de Cabecera.